¡Familia Niner! Bienvenidos nuevamente a Canal 49, espero que estén muy bien después de esta cerrada derrota contra los cuervos de Baltimore, donde nos quedamos a un pateador de llevarnos la victoria. Vamos a ver entonces qué está pasando en la NFL, cómo se mueven los lugares y las posiciones rumbo a los playoffs. Vamos a analizar a nuestro siguiente rival, que por el momento es el número uno de la nacional, los Santos de New Orleans. Vamos a ver quién fue el jugador más valioso, la fetebol en México, el pronóstico y muchas cosas más. Así que comenzamos. ¡Go Diners! Definitivamente perder no es algo que se pueda celebrar, una derrota es una derrota por donde quiera que se le vea, pero hay ocasiones en las que ganas y te queda como un sabor amargo, y hay ocasiones en las que pierdes y te quedas con un muy buen sabor de boca, y esta es una de esas ocasiones. El video de la semana pasada se tituló Acallar Bocas, y los 49 lo lograron este domingo. Toda la semana los analistas en todos lados marcaban como amplio favorito a los cuervos. Había quien pronosticaba incluso una paliza y decían que San Francisco no tendría nada que hacer contra Lamar Jackson y los cuervos de Baltimore, pero no fue así. Los Ravens ganan y ganan bien, merecidamente. No me queda más que felicitarlos y esperar ansiosamente una posible revancha el 2 de febrero en Miami. Y es que nos ganan, pero por un margen muy pequeño. Un equipo que aplastó a Seattle 30-16, que pasó por encima de los Patriotas 37-20, que humilló a Cincinnati, a los Tejanos y a los Rams, apenas nos vencen por 3 puntos 20-17 en su propia casa y con un clima al que ellos están acostumbrados, y en un horario que les favoreció muchísimo. En una derrota para nuestros gambocinos, que al igual que Seattle, es por un gol de campo, que ellos meten y nosotros no. Pero démosle una lectura a este juegazo que sin duda fue un Super Bowl adelantado y el mejor juego del año. Lo de los cuervos se llama, simple y sencillamente, las piernas de Lamar Jackson. Mientras el chico tenga esa habilidad para correr, claro, evite lesiones y escuche consejos de su backup. Robert Griffin III, que sabe perfectamente que confiar en tus piernas no te augura una gran carrera en la NFL, seguirá siendo un fenómeno. Porque verlo correr en el campo es un deleite y para mí en este momento, es un candidato muy fuerte a ser el MVP de la temporada. Pero sinceramente, con su brazo dejó mucho que desear este domingo, con muy pobres lecturas, donde apenas consiguió 105 yardas y un touchdown. Anotación que es más un muy pobre trabajo de Witherthorn que un buen lanzamiento de Jackson. Un esquinero más despierto intercepta con una mano ese pase. Así que termina con 14 completos de 23 intentos para un rating de 86.3. Una actuación mediocre lanzando, pero una buena actuación corriendo, con 101 yardas en 16 acarreos y un touchdown. Un fumble, que es el primero del año para él, y una captura, promediando 6.3 yardas cada vez que usó sus piernas. Y de verdad, lo veo jugar y tengo la certeza de que cualquier equipo teniendo a Lamar Jackson sería un duro contendiente. Incluso los Bengals o los Dolphins. Pero los Ravens sin él, no lo sé. Creo que difícilmente serían el equipo que son actualmente. Y es que Mark Ingram apenas logró 59 yardas en 15 acarreos para un pobre promedio de 3.9 yardas. Por aire, su mejor receptor fue el alacerrada Mark Andrews con 50 yardas y un touchdown. Así que la máquina ofensiva de los cuervos que termina los partidos con 400 yardas o casi 500 se llama el espectáculo terrestre de Lamar Jackson. Pues limitando sus piernas, en este partido terminaron con solo 283 yardas totales, que es su segundo registro más bajo en la temporada. Es el juego donde menos puntos han anotado este año con 20, y es gracias a Justin Tucker que se alzan con la victoria. La defensa de los Niners da un enorme juego dejando al mejor ataque terrestre de la liga con tan solo 178 yardas, de las cuales, como ya mencionamos, 101 fueron de Jackson y un touchdown. Por aire demostrando por qué San Francisco es el mejor perímetro de la NFL, y aunque al principio del partido parecía que los Ravens nos arrastrarían, al final no fue así. Pues solo se les permitieron 3 puntos en la segunda mitad y solo 125 yardas totales. Lamar solo corrió 44 yardas y lanzó para 43 sin touchdown. Además, como dato adicional, la defensa de los 49 no dejó anotar a los cuervos ni en su primer drive, ni en el primero de la segunda mitad, cortándoles una larga racha en la temporada. Pero castigos costosísimos en momentos clave. Falta de comunicación a la ofensiva, mal manejo de los tiempos fuera en la segunda mitad, y no tener un pateador confiable nos da como consecuencia la segunda derrota de la temporada, que a mí me deja contento e ilusionado con este equipo. Y solo me resta decirles a los equipos que enfrentarán a Baltimore en adelante, si quieren saber la fórmula para detener a Jackson y compañía, observen detenidamente cómo jugó la defensa de San Francisco la segunda mitad. Eso sí, necesitan contar con el talento de la defensa cambucina. Mucha suerte con eso y de nada. Los 49 de San Francisco son un equipo que está a nada de ser el mejor de la liga, pero son esos pequeños detalles los que aún nos siguen impidiendo dar ese paso y nos tienen aún en la antesala de dominar la NFL. Y claro, se va avanzando a pasos agigantados. Pero aunque hoy en día los Niners hemos regresado a la elite de la liga, con este récord de 10-2 nos vamos al quinto lugar de la conferencia después de la victoria de Seattle contra los Vikings. Así que ni se enojen con Minnesota, es hora de pagar por los pecados cometidos y recuerdo perfectamente cuando Shanahan dijo después del juego contra los EFox que no jugaba para empatar, pero al parecer prefirió perder y se estrella de frente con la realidad. Ahora San Francisco no puede darse el lujo del perder. Estarán jugando con presión innecesaria y tendrán que ganarlo todo. La división y la conferencia se decidirán en la semana 17 en Seattle. Pero bueno, lo que sí creo es que sin importar el lugar en el que clasifiquemos a playoffs, les aseguro que ningún equipo de la nacional nos quiere enfrentar actualmente. Ni de visita, ni en su casa. Lo que San Francisco está viviendo en esta temporada es lo mejor que nos podría pasar. Tener un equipo joven que jugará playoffs, que se está midiendo con lo mejor de la liga y con los resultados que nos están dando, al perder solo dos partidos por tres puntos, más la experiencia y aprendizaje, este proceso solo lleva a una dirección, que es dominar la NFL en los años venideros y en la medida y rapidez en que se pulan esos detalles y se aprenda de los errores, los 49ers muy probablemente estarán jugando el séptimo Super Bowl de su historia y quién sabe, pero pensar en hacerlo esta temporada y levantar el sexto anillo no es para nada una idea desquiciada. Pues nuevamente contra Baltimore, al igual que contra Seattle, se demuestra que para ganarle a los 49ers se necesita mucho talento, un MVP y algo de suerte. Sin duda alguna mi jugador más valioso esta semana es Raheem Moster. Nuestro corredor le pasó por encima a la defensa de Baltimore, consiguiendo 146 yardas en 19 acarreos para un promedio de 7.7 yardas y un touchdown. En algún momento Shanahan por alguna extraña razón se olvidó de utilizarlo y creo que pudo habernos dado las yardas necesarias para liquidar el encuentro, porque además es muy bueno atrapando pases y Kyle se olvidó de los pases pantalla todo el encuentro. Como sea, juegazo de Moster, que creo que si sigue así le empieza a bajar la chamba a Coleman, que después de Carolina ha desaparecido por completo. Y bueno, a sacudirnos la derrota y a pensar en el siguiente rival, que es el número uno de la nacional. Cualquier juego cuenta desde este momento, así que vamos a ver quiénes son los Santos de Nueva Orleans. Pensar en los Santos es pensar en Drew Brees, pero también nos vienen a la mente nombres como Michael Thomas o Alvin Camara, un equipo que es el contraste de los cuervos, pues por naturaleza los Santos son un equipo aéreo, la doceava mejor ofensiva de la liga. Es la novena mejor lanzando, pero la 17 corriendo. Michael Thomas es el mejor receptor de toda la NFL con sus 1.290 yardas y aunque Drew Brees no ha tenido su mejor año estadísticamente, en gran parte por la lesión que lo dejó fuera varias semanas, está jugando en un muy buen nivel y nunca se debe menospreciar a un mariscal de campo como él. A la defensiva Nueva Orleans nos presenta una unidad que ha mejorado mucho con respecto a la temporada pasada, pues se colocan como la onceava general, siendo la 17 contra el pase pero la tercera contra la corrida. Cuentan con el segundo mejor cazador de cabezas en Cameron Jordan con 13.5 y con el safety Marcus Williams que ha robado 4 balones en lo que va de la temporada. Una defensa que captura mucho a los corebacks rivales y que tienen 40 en este momento, que han interceptado en 10 ocasiones, forzado 10 balones sueltos, recuperado 8 y anotado una vez. Los Santos vienen de ganarle a los halcones negros de Atlanta en juego de revancha, por marcador de 26 a 18, después de que Atlanta los apaleara 3 semanas atrás por marcador de 26 a 9. En Nueva Orleans con un récord de 10 victorias y 2 descalabros, los Santos son ya campeones de la división sur de la conferencia nacional, el primer clasificado a playoffs y el número 1 de la conferencia nacional en este momento. Los Santos empiezan a jugar el ajedrez para la localía en playoffs y cada victoria los acerca más a recibir todo en casa. Y la primera aduana son los 49, que después del descalabro contra los Ravens se complican las cosas, pues de ser el número 1 de toda la conferencia, caemos al quinto lugar de la siembra en la nacional. Sin embargo, una victoria sería importantísima para seguir teniendo un buen lugar en el playoff picture y pensar aún en terminar como número 1 y recibir los playoffs. Juego complicado, pero para mí San Francisco sale favorito, porque aunque los Santos son siempre un espectáculo ofensivo, sobre todo por aire, los Niners tienen el antídoto perfecto para contrarrestarlo con el mejor perímetro de la liga. Pues después de la paliza a Green Bay, ver la manera en que destrozaron a Rodgers y la manera en que pudieron contener al peligroso Lamar Jackson minimizando las actuaciones que había tenido anteriormente, estoy completamente seguro que Breeze y compañía tendrán una tarde muy complicada contra esta frontal y este perímetro de los 49ers, a quienes los corebacks de bolsa no suelen causarles muchos problemas. Breeze estará en constante presión y las dobles coberturas a tomas solo le dejarán la opción de cámara, intentando correr o la Jet Sweep con Hill, que empieza a ser una debilidad en la D de San Francisco, siendo la 22 de la liga actualmente contra la corrida, aunque también puede buscar el play-action y pases pantalla, pero Warner y Greenlow estarán allí, pues son un tándem muy rápido que tiende a disipar y neutralizar rápidamente este tipo de jugadas. Por el otro lado, San Francisco tendrá un día complicado intentando correr, pues New Orleans es muy bueno deteniendo la corrida. El play-action ayudará a Garoppolo a evitar la presión y cargas de los Santos, un duelo de estrategia entre Kyle Shanahan y Sean Payton. Y aunque visitar el Superdome no es nada fácil, el jugar en mejores condiciones climatológicas a comparación de Baltimore ayudará a Jimmy a soltar más el brazo y con Kittle Sanders y Divo, los 49ers deberán ponerse 11-2 en la temporada y esperar un tropiezo de los Seahawks para recuperar el primer lugar de la conferencia nacional. Mi pronóstico es San Francisco 31, Nuevo Orleans 20. Déjenme ustedes su pronóstico en la caja de comentarios. Perdimos, pero como buenos Niners siempre con la cara arriba y felices de ver a un equipo con calibre de Super Bowl. Vamos a ver cómo lo vivió la Faithful en el país. Sigan etiquetando al canal en Facebook y Twitter para compartir sus fotos en esta su sección Niners. Sigan etiquetando al canal en Instagram y llegamos nuevamente al final de Canal 49. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Gracias a todos los nuevos suscriptores que se siguen uniendo al canal. Sigan invitando a más aficionados Niners a unirse a Canal 49. Síganme en redes sociales, ya lo saben, Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter e Instagram. Ahí estamos más en contacto. Apoyemos a los 49 de San Francisco este domingo. Nos toca visitar el Super Dome de Nuevo Orleans. Partido importantísimo de nuestras aspiraciones a los playoffs. Nos vemos en la próxima. Sigan se la pasando muy bien. Mucha buena vibra y ya lo saben. ¡Go Niners!